La preocupante inoperancia de la CREC Autores, equipo de investigación de ANIF bajo la dirección de José Ignacio López. La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC se enfrenta a un problema operacional que no se había visto antes y que pone en riesgo a la institución y al sector debido a la falta de comisionados expertos nombrados en propiedad. La interinidad de la CREC está teniendo un efecto en la cantidad de resoluciones expedidas por la entidad. Se observa una caída en los últimos dos años del número de resoluciones y un bajo nivel en 2023. Frente a las resoluciones previstas en la agenda regulatoria, las resoluciones efectivas muestran un alto incumplimiento en el último año, en especial en los temas relacionados con el sector de gas. Desde ANIF hacemos un llamado al gobierno para que nombre los comisionados de la CREC en propiedad en los próximos días y que los nombramientos sean de personas idóneas y con las calificaciones necesarias. La coyuntura también debe servir para hacer una reflexión sobre el diseño institucional de la CREC. Esta entidad tiene oportunidades de mejora en materia de análisis de impacto regulatorio y de transparencia. Adicionalmente, el país deberá considerar en el futuro un arreglo que le dé más independencia a la entidad. Esperamos que en el corto plazo se solucionen los problemas de operatividad de la CREC y que en el largo plazo no sea necesario otro apagón para motivar una serie de cambios que le den más robustez e independencia técnica a la entidad.